hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y seguimos con resident evil revelations 2 acá con el capítulo extra de mujercita a ver seguimos nos habíamos quedado acá en esta parte acá que tuvimos que salir corriendo porque estaban esos invisibles por acá para lo primero que vamos a hacer es cambiar a esta y vamos a ver qué es lo que hay vamos a esperar a que venga la otra bien bueno lo que vamos a hacer es venir por acá esperar a que se vaya este hoy y de vuelta esperar a que se vaya y dar toda la puta vuelta por allá ok vamos a esperar a que se vaya tranquilamente vamos corriendo vamos corriendo y nos escondemos allá en la cajita que está allá en el fondo bien ahí se dio vuelta listo bueno podemos seguir listo vamos vamos tranquilo 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 vamos por acá no pasa nada no pasa nada y nos escondimos listo listo muy bien listo tranquilísimos y ahora bueno ahora se fue no ahora es un poquito tarde ya pero cuando venga y se vuelva a ir ahí sí vamos a ir agachados y volvemos a ver que quiero ver bien el camino que hace esto ven viene todo por acá por favor que no lo vea bien todo el caminito caminito tranqui tranqui Bien, bien, cuando pega la vuelta por allá, dale, 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 bien ahí, ahí está, listo. Vamos a ver si funciona esto, si no me llega, espero que no me vea por favor, que no me vea, uy, no sé cómo estoy haciendo, no sé cómo lo hice, no sé cómo lo hice, pero qué bueno. Me dejas entrar, solo confía en mí. No te conozco, no eres como yo, solo quiero a Lottie, ¿por qué no me lo pones fácil? Ok, ok, para, 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 entramos acá y ahora vamos a ver, algo tiene que haber acá, algo tiene que haber, a ver si hay alguien acá, no, no hay nadie, podemos entrar tranquilamente, ok, hay una carta por ahí, vamos a ver si, no hay nadie, no hay nadie, vamos a avanzar tranquila, tranquilamente, perfecto, perfecto, bien, listo, bueno, llegamos. Tranquila, 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 que tengo que seguir por eso, dale, dale que llegamos, a ver, a ver, que, eh, loca, hace tres capítulos, en la playa, más adelante, voy a buscarte, Lottie. No, pero este oso hace tres capítulos que se viene muriendo, ¿cómo puede ser? ¿Llegamos al final? ¿Qué pasó? No estoy entendiendo. Uy, la encontramos bien, por fin, a ver, que onda. Oh, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo pasó? No estoy entendiendo nada Pero aún hay tiempo de meterme bajo tu piel Y la próxima vez No me verás venir ¿Qué carajo? ¿Desapareció? ¿Un barco? Ya voy pequeña Aguanta por favor Y ahí empezó todo Bueno gente pensé que el capítulo iba a durar más Pero por lo que vi Estábamos muy cerca del final Así que bueno vamos a dejar el capítulo acá Terminamos por fin El capítulo extra Y ahí donde terminamos es donde empezaba el juego La campaña del juego El modo historia Así que bueno vamos a dejar acá el video Gracias por ver Si es primera vez que ves uno de mis videos Suscribite Y bueno nos vemos la próxima Como siempre en otro video Gracias y chau ¡Sinete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!